¿Quién es mi regalo? ¡Que no! ¡Que es mío! ¡Ale, vale, chicas! Máximos, pues tenemos un gravísimo, pero gravísimo problema Y es que acabo de encontrarme justamente este regalo Al lado del árbol de Navidad de Papá Noel O sea, este regalo lo ha enviado directamente Papá Noel solamente para Una chica, y no sé para qué chica es Para Ari o para Martina Hoy tenemos un grave problema Y no os voy a mentir, Martina no sabe que Ari Está justamente en la casa porque sigue pensando Que está en la pone, en la nieve O sea, que ella se piensa que yo y ella Somos las únicas personas que estamos en casa Y que Ari no está Y está súper mega ultra feliz Pero claro, Papá Noel tampoco le ha regalado Absolutamente nada a Martina ¡Martina! ¿Cómo estás Martina? ¿Cómo estás? Mira, ahora mismo te tengo que contar Porque estoy muy bien porque estoy aquí Contigo y te quiero muchísimo Pero también estoy muy feliz porque Ari no está Porque la has dejado en la... La pone, la pone, la pone Mira, yo que sé cómo se llame Sí, 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 sí Y está muy bien porque está con Papá Noel Y con el seque y con los renos Que se identifica mucho con ellos Ya que todos sus novios le han puesto los cuernos Pero también estoy un poco plop Porque Papá Noel no me ha traído nada Ni un regalo Todo lo que estoy pasando El puto Papá Noel, el viejo este gordo No lo ve A ver Viejo rechoncho A ver Canoso Que tienes el pelo blanco Que eres un canoso asqueroso A ver, Martina Yo he conocido a Papá Noel Y te voy a admitir que es buen tío, ¿eh? Sí, por eso no me trae Papá Noel Según lo que estoy pasando Porque su hijo salga con Ari No veo que le ve ¿Por qué no veo que le ve? Porque vamos La niña le pondrá los cuernos El chico le pondrá los cuernos A la que se le cruce una rubia guapa ¿Me entiendes? A ver, entonces estás triste Porque Papá Noel no te ha tenido ningún regalo Ni uno, tío, ni uno Oye, cuidado, cuidado A partir de que A ver si el regalo de Papá Noel Va a ser que te parta la cabeza Y a ti sí que te ha traído un regalo Así que no te quejes ¿Qué regalo me ha traído? Yo Soy el mejor regalo Pues yo también soy tu mejor regalo Pero en realidad estoy muy triste Pero Martina ¿Estás triste Porque Papá Noel no te ha traído ningún regalo? Sí Tú sabes que Ari tampoco le ha traído ningún regalo, ¿no? Ya, pero ella ha ido a conocer a Papá Noel Si yo soy un regalo Y si hay alguna mínima posibilidad remota de que Papá Noel haya podido dejar un regalo rosa debajo del árbol con un lazo que no sé para quién es y pone para una chica, ¿tú qué harías? ¿Seguro que es para mí? Bueno, es un caso hipotético, o sea, solamente si hubiera un regalo... ¿Qué piensas que es para Ari, no? ¿Rosa? ¿Qué es tu favorito? No, 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 Martina, por favor, ya no empecemos, que has vuelto ayer, por favor Hombre, ¿qué dices? Solo es una hipótesis A ver, yo solamente te estoy diciendo que, bueno, puede haber una posibilidad en el universo que Papá Noel haya traído un regalo rosa con un lazo que pone para una chica Oh, vale, una chica, yo, porque Ari no sé, no sé, no es ni una chica, porque con lo horror que es, parece más un rero Pues entonces, si este regalo aparece algún día, pues yo te lo daré a ti, ¿vale, Martina? ¡Wee! ¡Gracias! ¡Gracias, Martina! Bueno, velada, ya vamos, Martina Pues si viene Papá Noel avisadme que lo cojo con una cosa esa de cangrejos y lo dejo ahí hasta que no me dé todos los regalos Sí, 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 Martina ¡Saca el caca! O sea, literalmente es que está aquí, la escrita de él es que lo pone para una chica Y es que Ari se piensa que es para ella y Martina se piensa que es para ella Y yo no sé para quién es, porque es que no pone en ningún lado, ni para Ari, ni para Martina, ni ningún tipo de pista Es que no parece absolutamente nada, pero pone para una chica Y hay dos chicas Aunque Martina no sepa que Ari está en la casa y Ari no sepa que Martina está en la casa Cuando literalmente se junte, yo creo que va a explotar el maldito mundo Sería muy, pero que muy raro que hoy Ari y Martina no se crucen en casa Por lo cual, antes de que se crucen inesperadamente y que las dos se enfaden conmigo diciendo Arta, es que no me has dicho que Martina estaba aquí, no, es que Arta no me has dicho que Ari estaba aquí Pues las tendré que juntar yo y seguramente vaya a haber otra maldita liada en casa Pero que maldita me traigo con el maldito regalo Y Ari también está súper, pero que súper rayada porque Papá Noel no le trajo el regalo de Navidad Y ella tampoco sabe que Martina está en la casa Ah, estás feliz porque no está Martina, ¿no? Sí Ah, qué bien, eh, qué buena persona, eh O sea, no estás Martina y tú estás feliz Sí, mira qué tranquilidad Ya, pero Ari, pero Martina, es una... ¿Es que no estamos? Yo sí lo sufriendo Martina es una persona fantasma inexistente ahora en esta casa A ver, Ari, a ver, a ver, a ver, a ver Tú sabes que yo sufro porque no está Martina Y a mí no me gusta No está, es una pena, pero lo siento Aquí está muy bien, la verdad A ver, ya, Ari, aquí te parece que está muy bien, pero a mí no Yo por lo único que me quejo, que es algo muy lógico Es porque yo conocí a Papá Noel, todo súper bien Y ahora el tío no me trae ningún regalo ¿Qué es esto? Ya, Ari, pero ¿y qué hago yo si no te trae ningún regalo? Estás muy raro No, no estoy muy raro Solamente es que, bueno, hay una posibilidad de que... Que solamente haya perdido un regalo de Papá Noel morado por ahí por el cuarto Que solamente hay una y pone para una chica y no sepa de quién está hablando Es una posibilidad No, es una posibilidad de que... Que no, que no, Ari, para, 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 para Ari, Ari, Ari ¿Vamos a abrirlo? ¡Párate! ¿Qué te pasa? ¿Ara, si permite? No, es que estás muy raro No, no estoy muy raro No, no estoy muy raro No, habla bien No, Ari, que no hay absolutamente nada Tú no te preocupes Quédate aquí Y yo después vendré a... Y el regalo de Maxi Calendario de Aviento Efectivamente, sí, sí, sí El regalo de Maxi Calendario de Aviento Ya lo ha sido muchísimo Pero adiós, 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 adiós Adiós ¿Qué se le ha dado? Ese regalo es para mí No hay ningún tipo de regalo De una posibilidad remota por ahí Que apareció un regalo Para Que ya abriré contigo el Maxi Calendario de Aviento Tengo que cerrar a Ari de algún maldito método Y ese método va a ser justamente haciendo así Vale, ya está, ya está Acabo de meter el palo de este Por la maldita jeringuilla ahí Mirad Eh, ya no puedes salir Te vas a quedar ahí encerrada Para el resto de tu vida Soy muy, pero que muy bueno Tu carpintero de confianza Por lo cual Maxi Calendario de Aviento No sé qué hacer Voy a preguntarle a absolutamente todo el mundo Cuál es su opinión sobre lo que está pasando Y de quién es el regalo Así que Reunión urgente Chavales, tenemos una situación crítica Y necesito vuestro consejo Porque sois mayones que yo ¿Qué está pasando? Tenemos dos problemas Y es que ni Ari ni Martina Ha obtenido regalos de Navidad de Papá Noel Y la cosa es que Aparte de ese problema Ni Ari ni Martina Saben que la otra está en casa O sea, Martina se piensa que Ari está en la ponia Y Ari piensa que Martina Está en casa de sus padres ¡Las juntas las dos ahora! ¿Cómo las junto? ¿Para que no exploten? Vale, pues fácil El problema de que estén enfadadas y demás Coges a las dos Les vendas los ojos Ajá Las pones en la habitación Las sientas Y pones el regalo que dices que es para una chica Pues lo pones en medio Sí Entonces las desvendas Y hasta que no solucionen todo Ese regalo no se abre Y lo van a abrir juntas Y no se va a saber de quién es Ya, pero Tienes esa la cosa Que solamente hay un regalo para las dos Y las dos están súper mega ultra mal Porque no tienen regalos Pero bueno, esa idea me parece bien Voy a venderle los ojos a Martina La voy a juntar junto con Ari Y esperemos que no pase absolutamente nada Ni que hoy explote la cosa Pero antes, Maximus Squad Ve a ir justamente a por Martina Y a por Ari Para que literalmente sepan Que la una y la otra están aquí Y que se peleen por el maldito regalo Porque yo sé que Lo que va a pasar va a ser espectacular Por favor, Maximus Squad No olvidéis suscribiros Que es total Pero que totalmente gratis Ya sabéis que subimos vlogs Absolutamente todos los días Nunca en la vida Si estáis suscritos a este canal Os vais a aburrir Todos los días A las 8 y 40 Hora española Justamente vlog Y ya sabéis Maximus Squad Que si comentáis Que si vosotros tenéis la alarma Activada a las 8 y 40 Y lo comentáis justamente abajo En los comentarios Os voy a dar un pedazo de corazón Y un pedazo de saludo Y por cierto Vamos a poner 50.000 likes En este vídeo Y nada Si queréis suscribiros a la Maximus Squad Simplemente suscribiros Porque somos una familia Que más raro De la televisión Y que nosotros somos Como un maldito cohete Yo que vosotros Personalmente Me uniría a la familia Porque somos la familia Más grande de vlogs En España ¡Lo mismo! Y no olvidéis Harta moda La tenéis también En la primera línea De descripción Un montonazo Justamente de diseños 4 concretamente Nuevos colores Me traéis en la primera línea De descripción Ir corriendo Decírselo a vuestros padres Porque si no se va a agotar Pero es que están volando Y por cierto Tenemos nuevos gorros Como este, 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 este Este, este Es espectacular O sea Os está encantando Podéis pedir no a los padres Sino que a los reyes magos Pero tenéis que pedirlo ya Porque si no Literalmente se va a agotar Y también sabéis Que Arta y la versión máxima La tenéis en la librería Más cercana De vuestra casa O también En la segunda línea De descripción Que es justamente Amazon Ahora sí que sí Tenemos una misión Que hacer soldados Voy a hacerle casa A los chavales Voy ahora mismo A vendarle los ojos Con el gorro De Arta moda Justamente A Martina Después traeré el regalo A la habitación Y te da por Ari Le pondré otro gorrari Y la traeré de aquí Y a la de tres Se reaccionará al regalo Porque ahí yo creo Que se va a reventar todo Porque claro Se van a pelear Porque una piensa Que la otra no está Y la otra tampoco Piensa que la otra no está Y aparte por el regalo Que no se sabe para quién es Por lo cual vamos Martina ¿Qué te pasa? Martina ¿Qué haces? No eres un lagarto Y tú No eres un humano Porque en verdad Eres un dinosaurio Soy Batman Ya quisieras Bueno ¿Qué? Pues mira ¿Por lista? Tú te vas a quedar con el gorro De la alta moda Puesta aquí ¿Vale? Secuestrada Secuestro Este es un secuestro Esto es un secuestro Martina Esto es un secuestro Tienes que quedar así Todo el rato ¿Para qué? Martina Te voy a traer Un pequeño regalito ¿A mí? Sí Te voy a traer un pequeño regalo Pero necesito que estés por favor Con el gorro de la alta moda Todo el rato ¿Vale? El regalo es enviar a Ari A China Para que no vuelva nunca más Tú quédate aquí ¿Vale? Sobre todo Martina Y yo ahora mismo Te traeré el regalo ¿Vale? Baste Vale Obviamente No le voy a desatar Todavía los ojos Voy a ponerle el regalo Justamente al lado Vale Martina Muy importante Que no te muevas ¿Vale? Por favor ¿Por qué? No Sobre todo no te muevas Por favor Martina Quédate aquí Modo secuestro No te muevas Y nosotras tenemos una misión Muy 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 importante Que hacer ¿Eh? Vale ¿Vale? Pues no es cuando Ari está justamente Ahí jugando con Max Entonces ahora se va a liar Partísima Porque le voy a decir Que venga a la habitación Con los ojos pentados ¡Hola Ari! ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Cuál con Max? ¿Eh? ¿Cómo estás? ¿Princeso? ¿Cómo estás? Tengo que ponerte el gorro Básicamente para ir A ciegas a mi habitación Porque hay una pequeña cosa Que te quiero enseñar ¿Pero para qué? Bueno Ari Pues que necesito Simplemente Enseñarte una cosa Que ¿Pero para qué? Pues Ari Una cosa Una sorpresa ¿No confías en mí? Sí Pero antes de que tú me pongas un gorro No sé ni para qué En la cara Para que yo no vea nada ¿Podemos abrir por favor El calendario de atento? ¿Por qué no sabría El regalo del día hoy Del día 27 O sea literalmente Que faltan solamente Cuatro regalos Ari Sí Porque no olvidéis Que el día 31 de diciembre A las 11 de la maldita noche ¿Qué hay? ¡Hay! ¡Más de la noche! El directo del maldito año Literalmente estará más En mi cara de YouTube Absolutamente toda la Max Pascua en directo Comiéndonos las uvas Así que os espero El día 31 de diciembre A las 11 de la noche Hora española En las Max Campanadas Pero bueno Ari ¿Te pones el gorro Para ir a la gaming? Porque te tengo que contar Una cosa por favor ¿Podemos abrirlo? Por favor Por favor Y los podemos ir a la gaming Vale 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 ¡Dios! 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 ¡Qué guapo! ¡Dios! ¡Dios! Parece pequeño Parece pequeño Pero siempre Los regalos pequeños Nos han sorprendido Vamos a abrir el regalo ¡Dios! ¡Dios! ¡Me encanta! ¡Cómo está quedando La habitación! ¡Es espectacular! ¡Me encanta la tele! ¡Es que no hay niño! ¡Es que no hay niño! Absolutamente todo eso Mirad el carrusel Me parece una espectacular pasada Después tenemos justamente esto Es que me encanta O sea ¡Todo me encanta! ¡Adi! ¿Tú tío? ¿Qué está pasando? Parece que de verdad Me hayan secuestrado Chaval ¡Pero bueno Ari! ¡Vamos a abrir el regalo El día 27! Así que ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Reventamos! ¡Reventamos! ¡A la hueca! ¡A la hueca! ¡Uf! ¡Es una caja la más guapa! ¡Ya sabemos! Creo que ya sabemos lo que hay A ver que sí podemos pasar A ver ¡Qué guapa! ¡Ola! ¡Qué tocho! ¡Ola! ¡Qué tocho! ¡Qué guapada de bolas! ¡Tío! O sea hay un montón Un montón Un montón de bolas Super chulas ¡Mira! ¡Mira! ¡Milas! Y super chulas ¡Mira! ¡Milas! Pues soy el hombre de las bolas Y la verdad es que ahora las bolas Estaba por el maldito suelo Pero es que Ari! ¿Para qué le vamos a poner más bolas Hasta el maldito árbol? O sea piénsalo Si estarán chulas Estarán super guays Como tú quieras decirlo Porque mirad Nos alegro es de padecer planeta Marte Pues ponemos una de cara A dos de cara Y ya está ¡Noooo! ¡Luces de Navidad! ¡Dale para la cual! ¡Bien! ¡Por fin! ¡Bien! ¡Es espectacular! A ver con que me va a salir ahora harta Es un chaval super raro De verdad No vamos a estar aquí Medio año Colgando absolutamente todo esto Así que ¡Tené transportación! ¡Y miren cómo quedó esto! ¡Vente que locura! ¡Qué guapís! ¡Y es que está guapo! ¡Está guapo! Aquí, aquí ¡Ay! ¡Diverbox! De verdad Me está encantado De verdad Que esto es de las cosas Que nos faltaba justamente Por poner el árbol Pero nos falta la estrella aún Que tenemos ahí La puntita Caída ¿Sabéis? Entonces vamos a esperar A ver si en alguno de los regalos Aparece la estrella Para ponerla justamente ahí Y completar nuestro árbol de Navidad Pero bueno, Gabi Ahora sí que sí Ponte el maldito horro Que tenemos que ir A por la maldita sorpresa ¡Martina ha vuelto! ¡Ah, muy bien! ¡Te parece bien dejarme aquí 15 minutos! ¡No! ¡Soy adiós! Me quito la barra No, no, no te quites la nada Vente conmigo, por favor, Martina Vente conmigo ¡Oh, Martina! Que la verdad es que tenemos que ir A un sitio súper, pero súper, súper especial No me vas a secuestrar, ¿no? Obviamente no te voy a secuestrar Obviamente no me voy a secuestrar Así que Martina Tú agárrate justamente por aquí Que la verdad es que tenemos que irnos A un sitio bastante, pero bastante, bastante ¡Chungo! A ver, por favor Ahora mismo pido bastante, pero bastante, bastante Bastante, bastante Silencio, ¿vale? Aquí para absolutamente todos Así que Eh, ahí estás Cuidado, cuidado, cuidado Así que 3, 2, 1 ¡Ya te puedes quitar el gorro! ¿Lo pides aquí? ¿Qué haces tú? Esto es una decepción, no es un regalo Oye, esto es un disgusto Esto Esto es un espanto Mira, menos mal que Si con esto revestáis todas las navidades Es un espanto Es un espanto A una cara de fea Vamos Eh, horror Te digo yo que me hubiera muerto ¿Y tú cómo es que estás aquí? ¿No estás con tus renos? Hombre, porque si está tu hermana aquí ¿Cómo no voy a estar yo? Un horror, un espanto Una desgracia para la humanidad ¿No ves que no quiere hablar contigo? Eh, ¿contigo? ¿Te está haciendo caso a ti? No, porque no le he dicho nada Bueno, me da igual Yo tengo todo el derecho al mundo a hablar ¡Guau, madre mía! ¿Pero esto qué es? A ver, yo os digo una cosa Esto básicamente es un regalo Que lo ha traído Papá Noel Para una chica ¡Ah! Seguro que es para mí Seguro Pero claro, no sé para qué chica es ¿Sabéis? Seguro que es para mí Seguro Para mí es Bueno, bueno, bueno No, 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 no Chicas, 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 chicas Chicas, tranquila Yo lo he dicho primero Si lo hemos dicho a la vez ¡Ay, que contagies el regalo, no lo tengo! Eh, chicas, chicas Que lo vais a reventar Que lo vais a reventar ¡Ah! ¿Quién es mi regalo? ¡Que no! ¡Que es mío! ¡Vale, vale, chicas! ¡Que es mío! ¡Que es mío! Vale, 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 chicas Lo vais a romper Vais a romper el maldito regalo O sea, ¿en serio? Sí, Martina, pórtate bien, tío Mira, tú a mí no me dices nada Que no me llegas ni a la suela de los zapatos No me hagas el caso Sí, pues yo me veo muy alta No sé de qué eres tú retrasada ¡Eh, eh, eh! Eso me tiene que ver Pues que lo eres y ya está ¡Gilipollas, gilipollas, gilipollas! ¡Vale, vale, vale! ¡No tienes huevos! ¡Sí, ya no tienes huevos! ¡Silencio! ¡Calma! Calma, ¿vale? Por favor, vamos a olvidarnos de cualquier pique que tengáis ¿Vale? Simplemente aquí, este regalo nos lo ha enviado el papá Noel ¿Vale? Entonces, y pone para una chica Es que no entiendo por qué he puesto para chicas y no he puesto para Ari Es que no lo entiendo Tu realidad es errónea, debería haber puesto Martina Chicas, mirad Yo os quiero mucho a los dos Martina, pues tú has vuelto ayer Yo espero por fa que te quedes hasta el día 31 Que sea las máximo campanadas No, 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 el día 31 no habrá peleas ¿Seguras? Al menos yo no quiero hacer peleas el día 31 Que es el día de fin de año, acabamos el año Y no quiero acabar el año de mala hostia Entonces, tenemos un regalo de Papá Noel Tú has conocido por Beli, sabes cómo es No sabemos para quién es este regalo ¿Por qué me miras a mí? Para Martina o para ti ¿Vale? Entonces, vamos a calmarnos Y sabemos que este regalo es para una de vosotras dos Pero necesitamos saber para quién es este regalo Porque no pone ni Ari, ni Martina, ni nada Entonces, yo creo que lo que voy a hacer es Dejar el regalo justamente aquí Pero no vamos a acceder Dejaros solas No lo va a decir, como todas las veces Un juego entre vosotras de competición Lo va a decir ¿Sabes con la competición? El azar Lo va a decir el azar La suerte El destino Por lo cual, yo ahora mismo Voy a dejar el regalo justamente aquí Y voy a jugar yo solo a la ruleta Y según a quién toque Se quedará el regalo Entonces, no quiero piques Porque no lo estoy diciendo yo Sino que es la suerte Por lo cual, chill, por favor De chill Y la ruleta pone A y M De Martina, Ari Martina, Ari Martina, Ari Y sucesivamente así absolutamente toda la ruleta Por lo cual, voy a girar ahora mismo La ruleta y la letra Que salga tres veces Va a ser la chica ganadora del regalo Por lo cual, vamos a ver Cuándo va a ser la primera chica Con el primer punto Y es... ¡Ari! ¡Ari tiene un punto de momento! Bueno, como ya se previene Que me va a tocar a mí Y me va a tocar a mí Pues... Yo creo que me va a tocar a mí Para mí ¿Vale? Por ti, ¿por qué? Seguramente me toca a mí Me estás rompiendo, ¿sabes? ¿Qué haces? Martina, que ya estoy de es para mí Segunda, tres, dos, uno Yo aquí personalmente Quiero que va a ganar Martina No sé por qué Pero me invito a Martina Y no, 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 no Y no, 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 no Hasta se equivocó Y yo toca otra vez Ari Si ahora mismo toca otra vez Ari Tres, cero Y Martina, pues, se quedaría sin regalo Yo creo que si Martina se queda sin regalo Se va a picar un montonazo, un montonazo, un montonazo, un montonazo Seguramente es para mí, ¿sabes? Seguramente, pero tú un 40% y yo un 60% Entonces, calculando Yo creo que yo un 90% y tú un 10%, ¿sabes? Pues yo creo que yo un 99% y tú un 1% O más claro, un 99,99% Pues yo creo que tú el 100%, 1% Pues yo creo que... El 100% para mí Por lo cual, vamos a tirar ya, ya le toca Martina 2, 1, 2, 1 ¿Puedes dar ya el regalo? ¿Puedes dar ya el regalo? ¿Puedes dar ya el regalo? Eh, perdona Sí, yo creo que te lo decía en plan mundo al revés ¿Sabes? Sí, mundo al revés Pero siempre dices mundo al revés, Martina ¿Qué dices? Y es la primera vez en mi vida que me lo digo Ay, bueno, es que no te tengo de dar esto sobre mi vocabulario ¿Por qué no te llevo? ¿Cuántas rondas puede pasar Martina? ¿Qué no puede ganar? ¿Y qué es lo que va a salir en esta ronda de la ruleta de la fortuna? Vamos a verlo ¡Esto se quedó en la ruleta! ¡Ve a pasar a la siguiente letra y será ariotina! ¡Pero se quedó en Martina 2, 2! ¡Que es un regalo ultra épico! ¡El desempate de los regalos de los regalos! Y el desempate máximo, es cual, lo voy a hacer ahora mismo a escondidas de vosotros, ¿vale? Voy a girar la ruleta a escondidas para ver la letra que toca Y vais a ver, justamente, no me lo voy a llegar a creer ¡No! ¡Joder, qué épico! ¡Qué épico! ¡Dios mío! La letra que acaba de tocar Vosotros mismos vais a saberla justo en el momento en que las chicas sepan quién es la ganadora Así que vamos para abajo Tú retrasada, o sea, a ti le... A ver, chicas, la ruleta ha decidido quién va a ser la ganadora O sea, obviamente... Por lo cual, darme las manos y la ganadora de la ruleta magistral Y del regalo de Papá Noel Ha sido... ¡No! Y, Maximo Spons, si queréis saber quién ha sido la chica que ha tenido el regalo Si a Ariel Martínez lo vais a tener en la primera línea de descripción Y corriendo, 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 corriendo Porque vais a flipar lo que ha pasado porque estoy flipando ¡Primera línea de descripción! ¡Correr! ¡Primera línea de descripción!